Pero qué lindo que en estos dos años y poco de gobierno tengamos tantas cosas lindas para brindarles y para ofrecerles a la ciudadanía toda. Yo no puedo creer, ahora cuando veía esta obra y meses atrás, allá por septiembre y octubre, cuando mirábamos la cantidad de caños y las excavaciones, yo decía, qué barrial es esto y cómo vamos a arreglarlo. Pero sin embargo, con el aporte, el esfuerzo de los municipales, ese director de obra incansable y el alcalde, por supuesto, siempre arriba, se ha logrado esta hermosa, hermosa obra. Que beneficia, por supuesto, a este barrio, pero beneficia a los cuatro barrios o cinco cercanos. Entonces, no debe haber cosa más linda para un gobernante que mostrar sus obras y mostrarlas en el periodo de gobierno. Eso es lo que ha hecho esta gestión. Ha planificado, ha trabajado y ha disfrutado de todas las obras. Hoy, una más. En lo sucesivo, con la esperanza de que sean muchas, pero muchas más. Confiados en la pujanza, en la capacidad de trabajo y en la esperanza que tenemos en que Río Branco cambie gracias a esta gran administración. Muchas gracias. 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 Gracias.